Soviético desamor Bueno, nuestras palabras están acompañadas de unas imágenes alusivas que ha hecho Ana, Bebesa, a la cual le agradecemos desde aquí su labor Muchas gracias, Ana Bebesa Tantos años unidos los dos por el marxismo Y ahora va y me dices que no, que no es lo mismo Y regresas atrás y abandonas la voz Y aquel martillo Ya no quiere, ni caña, ni rojo Mis mulatas, mi sol y mi exotismo Este pario mamón, me abandonas así Enferente de mi peñadillo Que te den por ahí Por ahí mismo Y los planes que hicimos tú y yo Tan quinquenales Y ahora va y me dices que no, que ya no vale No te acuerdas quizá Que juntos tú y yo Avisas mi Nos burlamos De J.F.K. Cuando la crisis De los misiles Ya no cantas, polero Ni la internacional Tú te vuelves al gol A tu pasado imperial A rezar en la iglesia Para el pasado imperial Y ahora va y me dices que no, que ya no sé Y ahora va y me dices que no, que ya no se Tocas la baralaita, tomas mucho vodka, bebés como un rosado, pero si has de tomar, vete a tomar por santo. Tocas la baralaita, tomas mucho vodka, bebés como un rosado, pero si has de tomar, vete a tomar por santo. ¡Bravo! 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 ¡Palestina!